Un hombre de frente a una ventana Superlucida la mirada Recorre el paisaje y no No su interior es luna Son sombras lejanas del bosque Es amor a las estrellas Sonidos que inducen temor Y también melancolía de esperar De esperar De esperar que ella vuelva Y me diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vivido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Su mente inquieta se pierda de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia y brillar Andando las calles a caminar Amor No existe Si está mi amor Mi amor Desta mi amor A cancione No puedes creer Ancione Ar Field No 컸 Mi amor No Nevertheless trail No existe, no existe, no existe ¡Gol! 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 ¡Argentino, Argentina, Argentina! Venido a las grandes comidas juntos ¡Vamos a Argentina! ¡Gol! 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 No existe mi lancolía, que esperan, que esperan, que esperan que esa vuelta y me digan, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he vencido, no puede ser, no existe el olvido, no existe. No existe mi lancolía, que esperan, que esperan, que esperan, que esperan, que esperan que esa vuelta y me digan, acá estoy mi amor, no existe. ¡Te amo, Genio, Genio, Genio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Genio, Genio, Genio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Amigo, rompete la garganta que te explota el corazón 20 minutos. Aguanta, aguanta, hay que saber bancarse la crisis.